El 6 de mayo de 2021, el célebre mangaka Kentaro Miura falleció a la edad de 54 años. Sin embargo, esta noticia no fue revelada públicamente hasta el día 20 del mismo mes por su revista editorial Young Animals. Tras la revelación de las malas noticias, no solo Twitter, sino todo internet expresó su inmenso respeto y gratitud por el trabajo de este dibujante de mangas. Y no es para menos, pues hay mucho que agradecerle a Kentaro Miura. Nacido en Chiba, Japón, el 11 de julio de 1966, Kentaro Miura desde pequeño mostró ser un apasionado del dibujo. A la edad de 10 años, hizo su primer manga titulado Miuranger. Un año después, creó su segundo manga llamado Kenenomichi, o El Camino a la Espada, y eventualmente mejoraría su técnica de dibujo hasta publicar su primer dojinshi en una revista en 1982. Pero no fue hasta 1988 que Miura mostró de lo que en verdad era capaz, con un prototipo de 48 páginas que serviría como una introducción a su posterior opus magnum, Berserk. Para los que no están familiarizados, Berserk es un manga de fantasía oscura con tintes renacentistas, en el cual se narra la vida de Guts, un mercenario que caza seres demoníacos llamados apóstoles. Pero, más importante aún, busca cobrar venganza por una horrible traición que lo marcaría por siempre. Berserk tuvo su primera publicación oficial en agosto de 1989, y desde entonces, la fama de Miura creció, y su manga más famoso llegaría a ser considerado su obra maestra por excelencia, y el que lo convertiría en uno de los mangakas contemporáneos más destacados del medio. Su entorno de fantasía oscura, su tono lúgubre y macabro, sus épicas batallas, su increíble historia de venganza, su protagonista, su antagonista, y su arte visual, capaz de dejar boquiabierto hasta el más exigente, son algunas de las razones por las cuales Berserk es considerado por muchos como el mejor manga seinen de la historia. No obstante, tras su muerte, los fanáticos lloraron, no solo por el hombre, sino también por el hecho de que la historia de Berserk, que se ha extendido por 40 volúmenes, quedó inconclusa y nunca terminará de la misma mano que la inició. A pesar de ello, el legado perdurable de Berserk vive más allá de su propio trabajo. Quizá no creó la fantasía oscura, pero la influencia de Miura hizo que una generación de lectores asociara la fantasía oscura con su arte. En los últimos 30 años, varios artistas han ojeado las páginas de Berserk, leyendo y absorbiendo la serie en busca de inspiración para darle vida a sus propias obras, ya sea mangas, series animadas, y, lo que nos trajo el día de hoy, los videojuegos. Difícilmente se puede exagerar la influencia profundamente arraigada de Miura en el desarrollo de juegos japoneses a lo largo de los años. De hecho, te apuesto que muchos de tus videojuegos favoritos fueron directa o indirectamente influenciados por Berserk, y de no haber existido, probablemente no hubieran sido lo que son el día de hoy. Para darte una idea de la influencia y el impacto que ha tenido este manga en el medio, hagamos un repaso de las obras que, sin Berserk, no hubieran sido lo mismo. Y qué mejor manera de empezar que con, posiblemente, el juego de rol japonés más reconocido de la industria. Final Fantasy VII Podría decirse que Berserk inició una tendencia visual que continuó en héroes como Cloud Strife y, básicamente, cualquier protagonista de juego o manga japonés que blandiese una espada de proporciones imprácticas. Siendo una de las piezas más icónicas de Final Fantasy VII, la Buster Sword, la espada de nuestro protagonista, fue la primera exposición que muchos jugadores tuvieron al tropo del héroe que maneja una espada gigante. Sin embargo, fue Guts y su clásica Dragon Slayer los que iniciaron esta tendencia. Y no solo ellos, el propio villano de la historia, Sephiroth, comparte varias similitudes con el antagonista de apariencia Bishonen con cabellera blanca de Berserk, sin mencionar elementos más pequeños, como un personaje que maneja un brazo mecánico, así como Guts después del eclipse. Pero, Final Fantasy VII no sería el único título de la franquicia profundamente basado en el manga de Miura, pues el MMORPG Final Fantasy XIV continuaría con el legado de rendirle homenaje a Berserk con el Caballero Oscuro, una subclase que posee una variedad de armaduras de tono negro y espadones que lo hacen lucir como un completo homenaje a la armadura Berserk de Guts. De hecho, las similitudes entre ambas armaduras fueron tal, que el día en el que se anunció la muerte de Miura, cientos de jugadores de Final Fantasy XIV le rindieron un tributo improvisado al escritor y dibujante, portando la armadura de Caballero Oscuro. Puede que Devil May Cry no estuviese inspirado inicialmente en Berserk, pero no fue hasta la llegada de Hideaki Tzuno que la franquicia seguiría con la misma filosofía que el manga popularizó. Para Devil May Cry 3 Dante's Awakening, la serie se rediseñó en torno al concepto de cosas que a un chico de 14 años le parecería genial, algo que el director Hideaki Tzuno admitió durante un discurso de la Conferencia de Desarrolladores de Juegos de 2019, y por supuesto, este concepto lo aprendió al leer Berserk. Tan solo basta con ver algunos rasgos de Dante para descubrirlo, pero con su gran variedad de armas, protagonistas geniales pero trágicos y acción desmedida para masacrar demonios a diestra y siniestra, Tzuno cimentó la serie de Devil May Cry como un juego de acción trepidante que le dio un giro alegre a la fórmula oscura de Berserk. Y esta idea funcionó de tal manera que Tzuno volvería para Devil May Cry 4 y Devil May Cry 5, después de que un intento de reinicio de la serie no logró capturar a la audiencia de la misma forma. Cabe mencionar que Tzuno, aparte de la serie del Chamuco Puede Chillar, también mostró su devoción por el manga de Miura con Dragon's Dogma. Más allá de su entorno de fantasía, Dragon's Dogma no parece tener mucho en común con Berserk, pero en ninguna otra parte, ni siquiera en los juegos de DMC, el amor de Tzuno por el manga de Miura es más claro que en este título. Tanto así, que Dragon's Dogma tuvo una promoción cruzada con la, en aquel entonces, nueva trilogía de películas de Berserk de Golden Age Arc. Con esta colaboración, los jugadores podían encontrar dos conjuntos de armaduras, el conjunto de armadura del espadachín y el conjunto de armadura del halcón blanco, que eran, obviamente, las armaduras que usaban Guts y Griffith, respectivamente, en el arco de la Edad de Oro. Las soluciones y homenajes que hemos visto hasta ahora han sido bastante reconocibles, ya sea por su inmensa popularidad u obviedad. Pero otro creador japonés que quizás sepas o no que se inspiró en el trabajo de Miura y que ha ganado bastante fama en años recientes, no es otro que el creador de Nier y Drakengard. Hablo, por supuesto, de Yoko Taro. Al igual que Miura, Yoko Taro es conocido por explorar temas bastante oscuros y maduros en sus videojuegos, y no siente pena al señalar de dónde obtuvo la inspiración para ello. Taro ha confirmado en el pasado que el protagonista de Drakengard se inspiró en Guts. Y no solo eso, varios fanáticos también han notado que la Broken Iron, un arma recurrente tanto en Drakengard como en la serie Nier, tiene un enorme parecido con la espada Dragon Slayer de Guts. Y por último, tenemos a, probablemente, la razón por la que muchos entraron a este video en un primer lugar, pues se trata del más grande homenaje a Berserk y a Kentaro Miura que existe en el medio. La cartera de videojuegos de la desarrolladora From Software en los últimos 12 años ha sido una larga serie de homenajes y tributos al trabajo de Miura, y Hidetaka Miyazaki, presidente de la compañía y director de grandes joyas del mundo del gaming como Demon Souls. La trilogía de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Shadows Die Twice, entre otros, siempre ha sido franco sobre su amor tan descarado por el trabajo de Miura durante más de una década. Todo, desde el diseño del mundo, hasta los personajes, las armaduras, las armas, la ambientación y la iconografía se ha extraído de alguna u otra manera de las páginas de Berserk. Y solo hace falta echar un vistazo a la manera en cómo el amor de Miyazaki por este manga brilla en las muchas referencias a Berserk que se pueden encontrar en los juegos de From Software. Sí, es cierto que Berserk ha tenido algunos juegos propios dignos de mención, pero el verdadero legado de Kentaro Miura en la industria brilla en las obras que se han inspirado directamente en Berserk, lo cual hace aún más triste su partida, pero a la vez inspirador. Más allá de su extrema violencia, había cierta belleza en el trágico mundo que nació de la mente de Miura. Puede que a primera vista luzca como tu típico manga edgy, que solo es desgarrador para alimentar la curiosidad morbosa de los lectores juveniles, pero la realidad es que Berserk no se trata de actuar con violencia o usar la ira como motivador. Se trata de superar el dolor y de encontrar la paz ante las adversidades en un mundo hostil. Y ver cómo su mensaje vive en innumerables obras, aparte de videojuegos, es algo conmovedor. Como alguien que ha estado siguiendo la historia de la venganza de Gods por años, y que ha disfrutado enormemente las obras que emergieron gracias a ella, especialmente los juegos de From Software, me parece reconfortante saber que, al igual que Berserk, el legado y la capacidad de Kentaro Miura para inspirar a crear y seguir adelante, nunca morirán. Hasta aquí el video de hoy, si te pareció entretenido o informativo, ya sabes lo usual, suscríbete al canal, dame un like, activa la campanita y sígueme en mis otras redes sociales. Eso fue todo, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.